¿Sabes por qué? Quedo mandando mensajes queriendo verte ¿Sabes por qué? Tú me haces tan bien No puedo pensar en alguien más Oh, qué cosa buena Estoy sonriendo solo Estoy siempre de buena, de buena, de buena Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Ven y quédate con tu amorcito Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Enamoradito, ella me dejó Ven y quédate con tu amorcito Oh mi amor yo necesito de tu cuerpo, tu me haces tan bien Estamos juntos y mezclados, ven, ven, ven Enamoradito ella me dejó, enamoradito ella me dejó Enamoradito ella me dejó, ven y quédate con tu amorcito Oh que cosa buena, estoy sonriendo solo, cien por ciento de buena, de buena, de buena Enamoradito ella me dejó, enamoradito ella me dejó Enamoradito ella me dejó, ven y quédate con tu amorcito Enamoradito ella me dejó, enamoradito Enamoradito ella me dejó, ven y quédate con tu amorcito Oh mi amor yo necesito de tu cuerpo, tu me haces tan bien Estamos juntos y mezclados, ven, ven, ven Enamoradito ella me dejó, enamoradito ella me dejó Enamoradito ella me dejó, ven y quédate con tu amorcito Enamoradito ella me dejó, enamoradito ella me dejó Enamoradito ella me dejó, ven y quédate con tu amorcito Sí, 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 sí